Muy lindos recuerdos, ¿cómo andás Sofí? Un abrazo grandote, te mando desde acá, para vos, para tus hermanos también. Allá vienen los tres, los tres paisanos que han hecho patria en la padrinada, donde han pisado, donde han pisado los tres, han hecho patria. Y acá los tenemos para que esta gente que está a nuestro costado, también le brinde el aplauso grande a este reconocimiento, el aplauso gaucho, que hace don Oscar Viganón y que hace Juanca, y el negro Cuchara. Como decimos, algunos serán realidad, otros quedarán truco, pero lo importante es poder volver. Y arranca la categoría grupa, desde Rodeo la tribu, en la final entre Riana, en Pierruda, Grupa y Sona, colgó el rebenque, colgó el rebenque, y al Cabe le va a pegar la careta. Suerte, suerte, grande, nadie, que arranca la grupa azurera. Y ahora sí, al campo lo que es el campo. Ahora sí, la zaranda del destino dirá lo suyo, y murió en el pago de Sona, se la posaron a la de Ocho Puga, comió a la matucha, que es lastima, loco viejo. ¡Dale el aplauso, igualmente! ¡Dale el aplauso, igualmente! ¡Muyó, muyó, y Carmen Pereira! ¡Y ahí se las acoyaron arriba de las riendas! ¡Vamos, que pierda la lua! ¡Vamos, conmigo! ¡Dale la careta! ¡Esta es buena! ¡Esta es para el aplauso! ¡Esta es buena! ¡Hay tiempo! ¡Los del finito! ¡Me gusta que a los piernas son! ¡Se gusta sobre! Aquí está Corto Zapata, aquí está, en el pago, en el pago de Pablo Belgrano, Pablo Corto Vieto, lo despegó de la grupa, cosa de la gileteada. Yo con ahínco, este mes, el 25, voy al predio en sacrificio, que Freita pone el oficio, y después que en serio come, además, para que no embrome, este canto le diré. Se va Cachino, rellemó, viola del palo número uno, lo acoyaron Cachino, le quitó el enriente, y allí, echó a las caminadoras. El nuevo cumbrero, y está para pedir el guapo B, se va el sudo mojidente, sale un poco entretenido, reservado, y ahora, no le da mucho fuego cuando carga, los zapadrinas. Tiago, que se encomienda a Dios, autoizó la suelta en unga, sonó la campana de Bernardini, y Santiago Gómez, que está para pedir, se va a la del palo tres, vuelve a desprenderse una careta, a correr un atador, y una ilusión de un hombre jinete, que está esperando para medirse. Atención, que se va Santiago, ahí estamos, de mirada atenta, tratando lo posible, que se pare de la mejor manera posible el reservado, cuando está para pedirlo. Hasta el público, está esperando el remoneo del chabaco, salió Santiago Gómez, y ahí lo tiene, en esta que es la categoría de gruta, será por la costa de la Prava, que quiere ganarse el aplauso, cuando hay un tiempo, y ahí tiene. Se lo retiró, galerero, que bonito me ha cumplido, por lo que Daucho Guerrero, que hacia el mar ya lo partió. Porque quiere y porque defiende el acervo cultural argentino, hoy se atoró las de ocho fugas para pelear el campeonato en la Grupa Azurera. Aquí está mi amigo, aquí está el Pedro Uribe, que dio vuelta a la rienda por detrás de la muñeca, en una rienda pisada, que se permitió en estos últimos tiempos, en los campos de jireteada. Aquí está el rico Gauta, y arrancó el 82, volvió el tobiano Gallo, le echó las patas a la tabla del cojote, como Pedro Viejo, y ayer han acollado, ¡qué lástima! ¡Vanera Prado, ¡Sapanito Gallo! ¡Vamos Pedro, ¡Levántate! Ahora sí, Turco Viejo, ¡corra la soga! ¡Pato, Pato Colombo, a pelar la careta! Y se va el ladito, y quedan todas las miradas. Expectante de otra, suelta los pañales, la tabla del cojote, Pato Colombo, movió el trope de la marca del Turco Sao, le sacó la pata, lo patro con la bota, en plena no lo ve, y me tiene la carga, con la fiesta, porque hay tiempo de jinequeada. Aníbal te pediré, déjame solo esta vuelta, José quedó trabajando, pero aquí está el cotorra Migueles, aquí está el Diego, el zurdo jinete, el atrevido para las patas, y se me lo pateó, le apoyaron las rodillas, le hizo cortar a la rebeca y a Paco, saludando con las alfabetas, para que el pueblo atraa, los tiene que hacer riesgos. Cuales, guay tú tienes antes, y a Cabago de San Justo, corre el atador, y echo para adelante, y allí lo tiene, por la costa de la strava, se avisa a los garrones, el reservado, el hombre jinete, que lo acompaña, quiere ganar. ¡Aplausos para Javiante! Está autorizando la suelta del paro número 2. Cobrió el atador y allí nos sorprendió jugándose el hombre jinete. ¡Vamos a ver con Javiante! ¡Aplausos para Javiante! ¡Los alpeñadores! ¡Los alpeñadores! ¡Los alpeñadores de la guarda! ¡Se quedaron con el jinete! ¡Javiante! ¡Los alpeñadores de la guarda! ¡Se va la del palo número 3! ¡Ahí lo estamos esperando el Nardi! Así tratan también. De encontrar en condiciones. Ahí está reservada que lleva por nombre la perganta. ¡Se va a ir la del palo número 3! ¡Corrió el atador! ¡Así salió Nardi Zaguirre en categoría de grupa! ¡La torreó! ¡Se sentó en los garrones! ¡Acompaña al Nardi! ¡Con la recompensa del aplauso del suelo del perió! ¡Y eso! ¡Tamorriada! ¡Hay un aplauso de la gente! ¡Aquí hay otra suelta en la grupa surera y movió pechando el bocabo el tordillo! ¡El Mariano Jópez! ¡La pavorra en la mitad del campo! ¡Lo desperdó! ¡Quizó internar la grupa pero no pudo! ¡Lo levantan! ¡El aplauso de la montaña! ¡El que costea el río Uruguay! ¡El que acaricia la ruta 14 por ahí para salir a los campos de gireseada! ¡El seferino en Toledo! ¡Reservado el fantasma de la marca de Antávez también el tordillo! ¡Está el Agustín Caiba! ¡Ayudando en el palo! ¡Dándole una mano! ¡Al propicero, al contador! ¡Lo vi al Raulito Gómez también! ¡Ayudándole a Antávez en la suelta! ¡Pero aquí está el de Concordia! ¡Aquí está el seferino en Toledo! ¡Y otra camorra que abre las franjeras! ¡Otro golpe de gateras como le gusta al Chano! ¡Burrero! ¡De los domingos también cuando no tiene gireseada! ¡Porque dice el niño que en la cancha se ven los pingos! ¡Y a la cual no se ven los hombres jinetes! ¡Arrancó el seferino Toledo por conteras empanizadas! ¡Por un fantasma de Antávez! ¡De caballo bruto! ¡Le echó la lonja! ¡Le collaron las patas! ¡Porque quiere acariciar el tiempo de Sino Tierra! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y a la colonia o el palma!